Noticiero Venevisión, edición fin de semana. Noticiero Venevisión, edición fin de semana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su Noticiero Venevisión, edición fin de semana. Soy Rafael Aníbal Camacho. Comenzamos. Y con el anuncio del Aeropuerto Internacional de Maiketía sobre el lanzamiento de una nueva aplicación móvil que permite a los viajeros conocer el estatus de vuelos tanto nacionales como internacionales. La aplicación ofrece a los usuarios acompañamiento durante todo el viaje con el objetivo de que la experiencia sea más memorable y placentera. Los viajeros podrán descargar la aplicación móvil desde Google Play para los usuarios de Android o en Apple Store para los usuarios que tengan iPhones. Solo deben ingresar en el buscador Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía y aparecerá la opción de descarga. Entre las opciones disponibles en la aplicación, los usuarios encontrarán los estatus de los vuelos nacionales e internacionales, calendarios, conexiones Wi-Fi disponibles en el aeropuerto, así como asistencia al pasajero y estacionamiento. Y a los viajeros les informamos que el SAI me alertó sobre un grupo de personas que intentan estafar a venezolanos a través de una cuenta falsa en la red social Instagram. El organismo detalló que la cuenta denominada Gestión Trámites Legales pide datos personales a usuarios para posteriormente estafarlos con engaños relacionados con la gestión de trámites. El SAI me instó a la población a no suministrar información a terceros, buscar servicios relacionados con gestorías y así evitar ser víctima del fraude. Ahora vamos con buenas noticias para los hermanos colombianos que residen en Venezuela porque fue reabierto el consulado de ese país en la ciudad de San Cristóbal. San Cristóbal será el segundo consulado colombiano funcionando plenamente en todos los servicios en Venezuela. Maracaibo ya inauguró para atender al público para hacer esta tarea que les dije de ir evaluando los servicios, evaluando los expedientes. Pero Maracaibo no ha recibido los equipos de tecnología necesarios para realizar los trámites. En cuanto a la operatividad del consulado colombiano en San Antonio del Táchira, la atención ha sido expedita, aunque la situación eléctrica en la zona ha generado inconvenientes, más no ha paralizado la atención. El trámite más demandado y más demandado y que más tiempo nos toma es la nacionalidad, identificar que la persona cumpla con todos los requisitos. Y ese primer mes y segundo mes lo que nos ha desbordado más es ese trámite. Pasaportes estuvimos altos, cerramos un primer mes por encima de 500 solicitudes de nacionalidad muy parecido. Y hasta el día de hoy pueden acercarse a disfrutar de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela Fitelven en el Poliedro de Caracas, en la que nuestro canal Benevisión ha estado presente. Para nosotros es un honor poder estar aquí entre más de 140 empresas en el Poliedro de Caracas. Hemos estado invitando a toda Venezuela a que vengan, a que sean parte de lo que significa el progreso de las telecomunicaciones en Venezuela y cómo Benevisión se inserta dentro de este panorama. Dentro de lo que ha sido un año de innovaciones una tras otra de Benevisión, el primero de muchos años que vienen de innovaciones, innovaciones que están relacionadas con la tecnología, con todo lo que significa ir a los contenidos digitales, con la compartición de todos los contenidos de una manera orgánica. Vamos a poder compartir, vamos a poder disfrutar y a la vez colaborar e interactuar con los contenidos de Benevisión. No podíamos nosotros dejar de estar. Andrés Badra resaltó además que este 2023 ha sido el primer año del lanzamiento de varias innovaciones que están directamente relacionadas con la tecnología. Benevisión Play es la primera aplicación de un medio de comunicación en el país que permite la transmisión en simulcast, lo que llamamos transmisión simultánea, de la señal en alta definición en tu dispositivo móvil, en tu PC, en cualquier dispositivo que te quieras conectar desde cualquier parte. Lo más interesante de este aplicativo es que hoy día, en apenas 15 días de haberse lanzado con el primer partido de la selección nacional de la Vinotinto, que fue transmitido en exclusiva por Benevisión Play, ya llevamos más de 60 mil descargas en Venezuela. Cualquier momento, en cualquier forma, donde quiera que estés, solamente le das un clic a tu aplicación y puedes entrar en el mundo de Benevisión. Más de 10 mil horas de contenido y esa es tan solo una de las nuevas iniciativas digitales que trae Benevisión en el marco de Fidelben. Y este 27 de septiembre se estrenó Gustavo Cisneros, Sin Descanso, un documental que revela la fascinante vida del empresario desde su infancia en Caracas hasta su éxito global, enfrentando desafíos con optimismo y trabajando incansablemente. No hay otro empresario en Venezuela que tenga esas características. Cuando no tiene un reto, está aburridísimo. Gustavo es la referencia de una época. Es una persona cuya mente no descansa. Mi papá asume las riendas a los 25 años, cuando su papá tuvo una embolia. Para mí, mi papá en el momento es indestructible. La red televisiva más importante y popular de Venezuela. A ellos se los tenía como que todo lo que tocaban lo convertían en uno. Nueva York era la meca de la gente de negocio. Quienes piensan que los ricos son flojos, no conocieron a Gustavo Cisneros. Yo le dije a Gustavo, prefiero que no entres. No me hizo ni puñetero caso. Gustavo Cisneros tiene y adquirió un gran poder. Se sentía un desagrado por el grupo Cisneros. Mientras más grande el poder, más grandes los enemigos. Fueron momentos muy difíciles para mí. Y el tamaño del estrés. Yo celebro el éxito con más trabajo, con más proyectos. No le tengo miedo a la realidad de hoy. Una mirada a la faceta más personal y desconocida de uno de los empresarios de mayor éxito en América Latina, Estados Unidos y Europa. Gustavo Cisneros sin descanso. Disponible ya en las plataformas de televisión por streaming, Prime Video y Pluto TV. Amigos, al volver, historias que dejan huella. Noticiero Venevisión, edición fin de semana. Noticiero Venevisión, edición fin de semana. Seguimos con más información. Nos trasladamos al centro del país, donde la preservación de especies juega un papel fundamental para contrarrestar el cambio climático. Comenzamos en el Parque Nacional Henry Pitié, uno de los más emblemáticos de Venezuela. ¿Sabías que es el parque nacional más antiguo de Venezuela y que es el hogar de aproximadamente el 30% de la biodiversidad de nuestro país? Acompáñenme a recorrerlo. Luego de trotar un poco, decidí hacer senderismo bajo el sol de este pulmón verde de casi 108 mil hectáreas, ubicado en la cordillera de la costa, al norte del estado de Aragua. Es un cargador. Me carga de energía cuando mis baterías se desgastan. Y creo que la mayoría de los caminantes lo sentimos. Por eso siempre acudimos a estos lugares tan hermosos. Es una fuente de conocimiento porque hay tanto que se puede aprender acerca de la naturaleza. Este espectáculo natural lleno de una vibra única alberga a una gran variedad de flora y fauna. El águila arpía y el águila pico blanco, el águila negra, hay una gran cantidad de serpientes. Están el oso melero, el cachicamo, está el puma, está el cunaguaro, está el jaguar. El parque en su punto más alto puede alcanzar los 2.400 metros sobre el nivel del mar, lo que permite disfrutar de diferentes ecosistemas como el bosque seco, la selva nublada y zonas de playa. Bambúes, chaparros, el mangle, variedad de orquídeas y cactus son algunas plantas que allí habitan, siendo la girantera caribensis o niño el árbol característico que puede llegar a medir más de 50 metros de alto y vivir más de 2.000 años. ¿Sabías que este espacio protegido juega un papel relevante no solo como generador de oxígeno, sino que actúa como termorregulador de la ciudad garantizando temperaturas favorables? Además, posee uno de los pasos de aves migratorias más importantes y es el único en América Latina donde están presentes un millón de especies de insectos. Me encuentro en las aguas refrescantes del río Guamita, uno de muchos afluentes que provee del vital líquido a la región. Durante el recorrido nos topamos con el árbol de los abrazos, llamado así por quienes disfrutan de su abrigo y sombra. Es un sobreviviente de los incendios forestales que se registran con frecuencia y que han llegado a afectar hasta un 15% de esta reserva natural. Los árboles purifican precisamente el ambiente y además de esto, tienen un papel muy importante de control de exceso de agua y lluvia. Cuando desaparecen los árboles en el repitier, automáticamente estas zonas se ven afectadas por deslaves. Casi en su totalidad, estos incendios forestales son provocados por la intervención humana. No seas parte de esta estadística, contribuye a preservarlo. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Benevisión. El 9 de junio del año 2020 se produjo el encuentro fortuito que cambió las vidas de Aidea y Juan Carlos. Tropezaron con un perezoso herido y desde entonces ya nada es igual. Han atendido a más de 100 de estos animales y crearon la Fundación Chubi, Centro de Rescate y Rehabilitación de Perezosos. Ahora son un equipo de dos rescatistas, siete veterinarios, de los cuales cuatro se encuentran en el exterior. Además tienen asesoramiento de un centro especializado de atención a perezosos, de biólogos y paleontólogos. Nuestra labor, más allá de rescatar, es liberar, que es lo principal para nosotros, es poder devolverlos a su vida silvestre y darles una segunda oportunidad. Gracias a un equipo multidisciplinario, porque somos un equipo que tiene un apoyo con especialistas, centros de rescate especializados en perezosos en Costa Rica, Panamá y Colombia, que nos asesoran y son los que nos han ayudado, que llevamos a la fecha de hoy 118 rescates en un año y un mes. Entre los accidentes más comunes que ponen en peligro a la especie está la electrocución, cuando cuelgan detendidos eléctricos, arrollamiento en las vías y ataques de caninos. Lamentablemente la mayor incidencia de heridas en perezosos hasta ahora para nosotros ha sido las electrocuciones con líneas de alta tensión y con transformadores. Después continúa los ataques de perros, generalmente los perros, ¿cómo llaman? Los perros comunitarios, ¿ok? Y hasta ahora no nos han llegado casos, pero sí nos los han reportado, ataques por niños que sin saber lo que son, o incluso algunos adultos, que teniéndole miedo al animal los atacan hasta herirlos e incluso matarlos. Desde el año 2022 se celebra el Día Municipal de la Pereza, que busca preservar al perezoso de Tres Garras, un animal emblemático de los altos mirandinos. Un precedente importante dentro del municipio Carrizal que busca la protección de esta especie. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero, Benevisión. Ahora nos vamos al estado Táchira para conocer a un niño que con su corta edad está haciendo historia en el mundo del karate. Amigos de Noticiero Benevisión, en el estado Táchira tenemos destacadísimos atletas en artes marciales, como el niño José Antonio Molina Roa, quien por cinco años consecutivos ha sido campeón nacional en karate. Un perfecto orgullo para toda Venezuela. Nacido el 16 de diciembre del 2011, con solo 11 años, desde que tenía 6, no ha habido quien le quita el título nacional en Catá. Una modalidad del karate que muestra patrones de movimientos en combate a manera de exhibición. José Antonio Molina, nuestro atleta emblema acá del estado infantil, cinco años consecutivos, campeón nacional en los últimos cinco eventos en categoría infantil de Catá. Y pues es el referente a nivel estadal y casi que nacional, porque es un récord histórico que nunca se había logrado en el karate o infantil. Disciplinado, comprometido, responsable, noble y centrado, son parte de las virtudes que tiene este pequeño pero gigante karateka táchirense. Bueno, es un orgullo muy grande, de verdad no ha sido el mayor maestro que he tenido en mi vida desde que nació y bueno, tratar del compromiso de llevarlo por el camino del bien todos los días. José Antonio fue condecorado por el Parlamento Regional junto a la selección infantil de karate Táchira. Es ver lo que se esfuerza, es ver el empeño, el trabajo que él hace día a día para lograr un objetivo, sin descuidar, en este caso, los estudios. Él dice que quiere ser médico. Pero José Antonio tiene sus propias metas y sueños. Bueno, pues mi sueño es ser campeón mundial y ir a una Olimpiada representando a Venezuela. Cabe destacar que la selección estadal de karate, categorías infantil y juvenil, desde 2018 se ubican en los primeros lugares del medallero nacional. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. El tiempo dedicado a las redes sociales cada vez va en aumento. Todos estamos acostumbrados a pasar horas en nuestros teléfonos celulares. Consumir contenidos en Instagram, Facebook, X, Dreads, YouTube y por supuesto en TikTok cada vez es muchísimo más normal. Pero, ¿qué pasa cuando pierdes la noción del tiempo? ¿Qué pasa cuando ese tiempo libre o de distracción se convierte en una adicción? Pierdes el control de ti mismo, de las horas, de las obligaciones, de la vida. Para que esto no ocurra, es importante aprender a identificar qué tan saludable es el uso que le estamos dando al Internet y, en particular, a las plataformas digitales. Debes parar cuando sientes intranquilidad por no chequear tus redes sociales. Debes parar cuando prefieres pasar el tiempo navegando en Internet que con familiares o amigos. De acuerdo a un estudio, el ser humano dedica como mínimo 3 horas diarias, lo que equivale a más de 1.000 horas anuales al uso del celular, de las redes sociales, de la web. 67.7% de la población mundial utiliza hoy en día un teléfono. A principios del año 2022, los usuarios de Internet en todo el mundo aumentaron a 4.950 millones. La presencia en Internet ascendió, en ese mismo año, a 62.5% en todo el mundo. Los usuarios globales en las redes sociales han crecido más del 10% en los últimos 12 meses, con 424 millones de nuevos usuarios que iniciaron su viaje digital. Son cifras que se deben tomar en cuenta, solo si se usan de manera positiva. Es necesario mejorar y regular el uso del Internet para priorizar la comunicación familiar, para establecer horarios de conexión y desconexión, para identificar actividades agradables que puedas hacer de manera individual y también con tus seres queridos. Y aunque por lo general se dice que son los jóvenes el grupo más expuesto a sus riesgos, la realidad es que los adultos también pueden verse afectados física y emocionalmente. Sin duda, aprender a controlar el tiempo que le dedicamos a las redes sociales es el primer paso para evitar una adicción. En Noticiero Benevisión continuamos con nuestro aporte para hacer del uso del celular algo positivo. Hagamos conciencia en la red. Noticiero Benevisión, edición fin de semana. Noticiero Benevisión, edición fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Y en deportes, Noticiero Benevisión se fue hasta Brasil para traerles de primera mano información de la Copa Libertadores de América. Soy Gregorio Rojas en directo desde Río de Janeiro, Brasil, pero no vamos a comenzar con fútbol en la tierra del fútbol. Comenzamos con béisbol de grandes ligas y el récord de Ronald Acuña Jr., que se convirtió en el primer jugador en llegar a 70 bases robadas y a 40 cuadrangulares en una campaña. Nos vamos a las imágenes del compromiso en el Truist Park a la altura del décimo capítulo con el choque igualado a cinco carreras. Y llegó la base robada número 70 de Ronald Acuña Jr., que completa, redondea una campaña extraordinaria. Con 70 bases robadas, 41 cuadrangulares, 104 remolcadas, 213 hits, 146 veces pisó el plato. Ronald Acuña Jr. dejando números para la historia. Y ahora es tiempo de ver el tablazo número 4 de Miguel Cabrera en la campaña por el Jardín Central. Miguel Cabrera con su swing característico para ceñirse al lugar donde están los grandes. 511 honrones de por vida para Miguel Cabrera, que sigue subiendo en la lista de todos los tiempos en la gran carpa. 511 honrones para Miguel Cabrera. Este es el segundo episodio del choque ante Kansas City. Nos vamos al choque entre los gigantes de San Francisco y los padres de San Diego para ver este tablazo. Nada más y nada menos que de Tairo Estrada por el Jardín Izquierdo. Honrón, 14 del año en el segundo capítulo. Al final triunfo de San Diego, cinco carreras por dos. Estrada bateó de 3-2 con empujada y anotada. Estuvimos en el Estadio Maracaná para ver el empate a dos entre Fluminense Internacional de Porto Alegre por el choque de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Un partido que tuvo muchos goles, que tuvo un gran ambiente y que no le faltó polémica. Imágenes extraordinarias del Maracaná en el recibimiento de la afición a Fluminense ante Internacional en un partidazo de semifinales de Libertadores, que tuvo al Flú adelantándose al minuto 10 por intermedio de Germán Cano tras un pase de John Kennedy. El cuadro Flú, el cuadro Carioca, se quedó con uno menos al 45 tras esta entrada de Samuel Xavier sobre Ener Valencia, el ecuatoriano, minutos después. Hugo Malo igualó las acciones tras el centro de René para Beneplácito, de los más de 3.000 aficionados que fueron a ver a Internacional al Maracaná. Ya en el segundo tiempo, Alan Patrick, traspase de Ener Valencia, puso el 2 por 1 para el cuadro Colorado. Y al minuto 78, Germán Cano puso el empate para Fluminense, que regresa al menos con la serie igualada, a pesar de quedar con uno menos a Porto Alegre. Hasta aquí Los Deportes en su noticiero. Benevisión desde Río de Janeiro. Fuerte abrazo para todos. Y las 25 candidatas del Miss Venezuela 2023 ya iniciaron su preparación rumbo a la noche más linda del año. La belleza no lo es todo. La salud mental, los primeros auxilios psicológicos y el manejo de las emociones forman parte fundamental de la preparación de las 25 candidatas. Esto en el marco de la formación de las Mises en impacto social. En la actividad participaron diversos profesionales, entre ellos la psicóloga Valentina Acuña, quien aseguró que los psicólogos son tan importantes como los médicos generales. Bueno, la salud mental en principio es tan importante como la salud física. Eso es la campaña de la federación, la campaña es yo voy al psicólogo y tú. Es un llamado a atender la salud mental, a trabajar en nosotros mismos, en lo que necesitamos, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, como parte fundamental de nuestro desarrollo como seres humanos. Y como candidatas, pues van a trabajar en un voluntariado, van a trabajar con personas, van a ver muchas situaciones que es importante estar atendiendo, estar cuidando, estar prestando la atención a esos pequeños detalles, a algunas crisis que pudieran presentarse. Y bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago que no me afecte? En el encuentro también participó Ariadni Daboín, Miss Venezuela Mundo 2021, y el animador de Portadas al Día, José Andrés Padrón. Ambos compartieron sus experiencias con las candidatas y también resaltaron la importancia de perdonar, de conocernos, de comunicar, de educar y de enseñar desde el ejemplo. Es importante que nos conozcamos, que sepamos a dónde vamos, cómo vamos a llegar a eso que queremos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, qué estamos sintiendo y cómo fomento, cómo fortalezco yo, cómo creo ese autoestima positivo y esa barrera que me va a ayudar a caminar la vida de manera directa a mi objetivo. Por supuesto que tenía que decirles a estas 25 candidatas que pueden contar con las figuras de este canal, que pueden contar con las personas que hacen vida acá, porque así inicia el camino, con una historia para contar, con una historia que compartir, pero sobre todo con algo muy importante que dejar para el crecimiento de los demás. Violencia de género, ODS, gestión de las emociones y empoderamiento femenino fueron algunos de los temas más importantes abordados en este primer día de formación de las 25 candidatas, dejando claro que el objetivo y que la misión es formar a mises con propósitos. En materia cinematográfica les contamos que el próximo miércoles inicia la vigésimo séptima edición del Festival de Cine Español. Son 11 largometrajes galardonados internacionalmente y elogiados por la crítica, que son una muestra de las temáticas actuales del mundo en que vivimos. Así lo señaló el jefe de la misión diplomática española, Ramón Santos. Y esto se manifiesta en el cine que hacemos, se manifiesta en el teatro que hacemos conjuntamente, en los escritores que traemos, en los libros que leemos. Aquí se lee mucho libro español y en España se lee mucho libro venezolano. España está ahora con más venezolanos que nunca hubo en España, se les ve por todas partes y estamos encantados porque es gente trabajadora, es gente ingeniosa, es gente amable como lo es por definición todo venezolano. Los organizadores de esta iniciativa afirmaron que son 27 años mostrando lo mejor de la cinematografía ibérica, siendo cada edición un reto por los variados géneros que se presentan. Tener comedia, tener drama, tener películas de suspenso, tener miradas de directores hombres, de directoras mujeres, tener también las propuestas de cineastas más veteranos, de menos veteranos, y películas que han ganado festivales de cine, digamos, por su contenido autoral, pero también tener esas películas que han resultado exitosas en la taquilla. El Festival de Cine Español tendrá funciones gratuitas en varias salas de la ciudad y al aire libre en la Plaza Bolívar de Chacao, que se proyectarán a lo largo de tres semanas. Por una buena causa, este sábado la cantante venezolana Karina dará un concierto a beneficio de la Orquesta Juvenil e Infantil del Estado Yaracuy. La intérprete de grandes éxitos musicales junto a la Orquesta Sinfónica de la Juventud Yaracuyana realizaron un ensayo para lo que será el concierto benéfico en la Concha Acústica de Independencia este 30 de septiembre, donde lo recaudado será para mejorar la sede del sistema de orquestas. La sinfónica hace, pero muchísimos años, o sea, creo que es muy al principio de mi carrera. Luego me he tratado con la misa, con el maestro Eduardo Pérez, Eduardo Martúrez, pero aquí tenía muchos años que lo hacía, algo así, y menos aún una orquesta como esta, de juvenil, ¿no?, que es tan inspiradora. Así que va a ser un sábado de mucha agregoría, de mucho Yaracuy, de mucha independencia, de cosas locales, es como una revista de todo lo mejor, de todo lo mejor. Entonces van a aparecer, los ensayos han sido lindísimos, este es mi primer y único ensayo en realidad, ellos han ensayado muchísimo más. Este concierto Profondos es parte de la gira Karina Tour 1111, el cual finalizará en el estado y donde también se presentará la cantante Kiara, junto a otros artistas regionales, quienes mostrarán su talento por una noble causa. Desde Yaracuy, reportó Joel Vargas, para Noticiero Benevisión. Continuando con nuestro recorrido por el centro de Caracas, Henry Silva, esta vez nos lleva a conocer la historia que encierra la esquina del muerto. Parte de la historia de Caracas está detrás del nombre de sus emblemáticas esquinas. Hoy nos vinimos a la esquina del muerto para conocer más detalles del origen de su nombre. Durante los enfrentamientos de la Guerra Federal, se hizo cotidiano hallar soldados muertos en las calles. Varias cuadrillas salían a las calles a retirar los cadáveres que obstaculizaban los caminos para sepultarlos. Cuando llegaron a esta esquina, uno de los cuerpos recogidos del suelo comenzó a gritar, no me lleven a enterrar porque estoy vivo. La noticia no tardó en difundirse por toda la ciudad, hasta el punto en que la gente cuando pasaba por aquí decían esa es la esquina donde se levantó el muerto y se presignaban, bien fuese por respeto o miedo. ¿Conoces algún otro dato histórico que guarde relación con el origen del nombre de esta emblemática esquina? Déjalo en los comentarios, guarda este contenido y compártelo. Esto es Recorriendo las Esquinas de Caracas. Gracias por habernos acompañado en este su almuerzo informativo, Noticiero Benevisión, edición fin de semana. Ahora los invitamos a disfrutar en dos platos, donde Mariela Celis servirá el más completo menú de entretenimiento. Hasta la próxima. Noticiero Benevisión, edición fin de semana. Noticiero Benevisión